Mensaje de internet. Se me hace que el Manelic ya va a correr a Dora, porque la doctora Dora no tiene pelos en la lengua. Y ya me está cayendo muy bien, porque habla sin tapujos. Muy bien, así debe ser. Alejandro, risa malvada, por favor. ¿Cómo, Alejandro? El aprendiz de brujo es de Ducá, o Ducás. Ducás, sí. Que se hizo famosa en la película Fantasía, que es cuando Miki es el ayudante, el aprendiz del brujo. Y es cuando hace el hechizo, porque tiene que limpiar con la escoba o trapear. Y entonces, obviamente, le da mucha flojera y hace un hechizo para que las escobas, o sea, que se reproduzcan las escobas y se sale de control. Lavan los platos, friegan los pisos y entonces se vuelve eso. Creo que es el único cuento que les llamó la atención a las niñas de toda la historia de Fantasía. No, ¿sabes cuál era? Buenísimo. Una noche en la árida montaña de Mussorgsky. Es como la noche de muertos, de hecho, y la montaña se convierte, es el diablo que extiende sus alas y juega con los demonios en el infierno y los saca. Y ya al final, conforme va la música, ya es, amanece y entonces ya otra vez el demonio que es la montaña vuelve a hacerse así, o sea, se inclina para convertirse otra vez en montaña. Eso es maravilloso, el aprendiz, digo, una noche en la árida montaña. Una noche en la árida montaña. La están buscando, pero se me quedan viendo con unos ojos grandes, grandes. Es una película que fracasó. Sí. Es muy visual y es pura música clásica, era según un acercamiento. Exactamente. Pero no funciona. Bueno, por ejemplo, yo sí me acuerdo, me aburrió mucho el de los hipopótamos bailando. Ay, que esa no tenía ninguna. ¿La verdad, Liliana? Sí. Nos encanta, por favor. ¿Sabes, Maneli, que esta se presentó en Medias Artes para los niños? El de Holst, el de la suite de los planetas, hay una donde salen los dinosaurios, si no mal recuerdo. Sí. Esta se presentó en Bellas Artes y teníamos la oportunidad los maestros de llevar a los niños a ver la película Bellas Artes. ¿Y luego? Pues porque no es un cine y se adaptó para que las escuelas los pudiéramos llevar de manera gratuita. No, no, es que no tuvo, entre los niños no tuvo arraigo, no les llamaba la atención, Liliana. A mí me acuerdo que me traumó. Yo no sé, pero a mí me impresionó la película. A mí me causó pesadillas y me daba miedo. ¿Sería? Te lo juro, o sea, no pude dormir varias noches porque se me grababan mucho las escenas, me impactó, no sé si le habrá sucedido a lo mismo a más niños, pero que yo recuerde un niño que haya dicho me gustó, no. Esta es una noche, que decía Alejandro Rosas Dora. Hemos hablado de que la música es el marco de las películas. Somos individuos audiovisuales. En el momento en que asociamos una imagen con el sonido, viene la integración de algo que decidimos que es agradable o desagradable. Independientemente de que el marco, como lo mencionaba Alejandro ahorita, fue música clásica, que los niños y nuestros oídos no están acostumbrados, las imágenes iban perfectamente encuadradas con la música. Entonces son imágenes de terror y ante lo desconocido de la música, causa ese impacto audiovisual. Yo coincido con Liliana, que no fue una película para niños, les daba miedo. Hoy día, si tú les das a elegir, tal vez les resulte atractiva la imagen de Mickey como mago, pero ya adentrándose en la película, pierden el interés o simplemente lloran. Y niños pequeños que se dejan guiar mucho por el movimiento, los colores, los animalitos hablan, toda esa etapa que cubre la infancia. Creo que aquí, si el fracaso estaba asegurado, porque no fue una película para niños, fue para adultos. Y adultos que entienden de música clásica, que empatan con esta música o que cuando menos la descubren. Pero aquí la importancia de la música como marco de una imagen. Y ahí vemos cómo el aprendizaje se da a través de los estímulos audiovisuales. Por eso es tan importante educar a los niños en que conozcan diferentes tipos de música, que se asocien con pláticas amenas, no más reggaetón, en donde la obscenidad, la grosería y el ataque a la mujer es una constante que queda audiovisualmente. Porque además, si lo ves en un video en donde salen las chicas en bikini, en donde salen los malosos llenos de cadenas de oro y todo esto, eso es lo que se les graba a nuestros niños. Y eso es lo que hay que evitar. La cultura no es devorarte una biblioteca. La cultura es lo que día a día vas viviendo como acervo y vas acumulando en la memoria. Hay que tener cuidado con todo esto. Y definitivamente, pues, fantasía no es para niños. Bueno, ahora el reggaetón está por la mujer. Hasta hay una nueva canción que se llama y que ganó todos los premios que dan en la música. Ella baila sola. O ella quiere bailar sola, algo así se llama. Y habla de eso, que hay que respetar a la mujer cuando no quiere bailar con uno, sobre todo el perreo, que es ahora lo que bailan los muchachos. Y es un poco por el respeto hacia ellas. Y me parece interesante que estén tomando ese camino. Pero fíjate que... Pero fue por la comercialización y cómo las redes se fueron en contra de la agresión contra la mujer. Entonces, comercial y publicitariamente y económicamente tuvieron que darle un giro. Es ofensivo ver a las niñas en Puerto Rico, las cubanitas, en las mismas costas de México, de dos, tres años moviéndose como si fueran mujeres de 25 años en un table. No es posible. Son otras épocas, cuando llegó el mambo, la gente se horrorizó y se espantó. Cuando llegó el cancán, la gente se paraba de pestañas. Y así ha pasado en todas las épocas, cada que cambiamos de ritmo y de generación, la lambada, a mí me tocó la lambada. Y hoy la gente decía, no, no puede ser, ¿qué está pasando? Es un baile prohibido. Y pues en todas las generaciones pasa, Dora. Estoy de acuerdo. Hay cambios, hay que actualizar, pero no existía esa asociación entre los gags, las bandas, que prefieren esta música y la delincuencia que se ha disparado. Y en contra de la mujer. El mambo no te decía, mata a la mujer, ni ten cuatro al mismo tiempo. El cancán era un baile de mujeres. No era de hombres originalmente. Originalmente, pero el impacto viene con las mujeres. Claro, claro. En fin, no estaba esa asociación en cuanto a la delincuencia, su preferencia y cómo daba marco, y cómo da marco a muchas de estas acciones en contra de la mujer. Esa es la diferencia, Maneli. Yo no me horrorizo de que existan nuevas tendencias y trato de escuchar y de fijarme bien en lo que dice. Me horroriza saber que muchas de estas preferencias son las que se filtran, son las que están asociadas con un alto nivel de delincuencia contra la mujer. No, Dora, es que mira, las... Perdón, Adela. Es que las canciones siempre han estado organizadas por bandas. Oye las canciones del mariachi en México. Es más, escucha las canciones, los tangos. Los tangos. Hay tangos que ahorita están prohibidos casi porque decía, azótala, mátala y maltrátala. Entonces, son los tiempos, son las generaciones, son los estilos, pero siempre han hablado de bandas. Entonces, quizá no como las percibimos ahora, pero cuando empezó el rap, por ejemplo, era una cosa espantosa de bandas. Y eso hace años. Cuando empezó el rock and roll, era un símbolo de pertenecer a una organización de ese tipo. Entonces, siempre... El rap era una denuncia urbana. El rap era una denuncia urbana. Porque surge precisamente de los grupos marginados, la inconformidad, la muerte, la delincuencia, la pobreza, la miseria, y cómo están organizados en diferentes grupos y barrios. Y yo lo veo más como una denuncia urbana, que estaba al interior de cada uno de estos barrios y después se proyecta a nivel comercial. Pero creo que es el único género que yo sacaría en ese sentido. Porque fue muy, muy local. Y después ya se difundió y cada quien hablaba de lo que pasaba en su barrio y de la inconformidad que sentían hacia la sociedad. Bueno, así lo vi. Miren cómo son las épocas que nos tocó vivir. Por eso, ayer hablábamos de un escritor y les dije que cuando lo leyeran, que lo leyeran, yo lo sigo recomendando y que vieran sus obras que se llevaron al cine. Pero que entiendan que era otra época y que la idea de la misoginia no era como la que tenemos ahora. Disney incluyó advertencias de contenido al comienzo de cintas como Dumbo, Peter Pan y El Libro de la Selva. Dice Disney, al principio de estas películas, ahora les pone este programa incluye representaciones negativas y o un mal tratamiento de personas o culturas. Lo que ellos llaman un disclaimer que piden y que ahora también le pusieron a la película Lo que el viento se llevó. ¿Cómo se llama? Lo que el viento se llevó. Ah, que también tiene ahora una de esas aclaraciones al principio de que se trataban mal a los negros en Estados Unidos durante esa época. Pero que es una representación. Esto habla de cómo estamos viviendo otra época. Estás muteado, Alejandro. Por eso no te oigo. Ahora lo falta para que aparezca la leyenda, por ejemplo, en Toy Story, de los juguetes utilizados para esta película no sufrieron ningún daño. El problema, dicen, es que ahora las cadenas de televisión que reproducen estas películas van a tener que cambiarlas de categoría. Resulta que ahora Dumbo, Peter Pan y esas películas, El Libro de la Selva, no van a ser catalogadas como para niños. Porque se habla de maltrato. Yo ahí incluiría a Bambi, que es una crueldad horrible. No, pues tiene Cenicienta. Cenicienta también habría que incluirla. Blancanieves. El Rey León, cállense. Sí. No, pues ya todas. Ya no vamos a tener cine para niños más que no sé cuál podría entrar con los nuevos cánones morales de la sociedad. Son los tiempos que están cambiando. Jorge Ibarra Ramírez. Dora, así se habla, directo, sin tapujos y con energía, no con apapachos. Estos no sirven. Mensaje de internet. Como decía Manuel Buendía, ¿Quién se beneficia del crimen y a quién perjudica? Así es como se encuentra al ladrón. Pues sí, pero aquí en este caso del robo de los medicamentos, hay muchos que se benefician. Pero también hay muchos que se perjudican. Otro mensaje. A mí me tocó el bump. Chocábamos las caderas. Un amigo de mi hermano le pidió permiso a mi mamá para bailar así conmigo. Y lo autorizó, pero se quedó ahí vigilando. Mirándole la cadera. Pues sí, así va a pasar. Mira, Dora, el próximo baile que nos va a sorprender no va a ser donde se toquen unos a otros cuerpo con cuerpo, sino donde bailen separados. Porque ya más cerca de lo que se baila hoy no se puede. Entonces lo próximo vas a ver que es bailar ahora alejados. El baile del COVID. Sí, es cierto. De espaldas. De espaldas ya lo vimos. Ya. En una graduación. Y es muy raro. Laura Navarro. Que las mujeres bailen lo que quieran. Si así se hacen felices. Eso, para empezar eso. Que cada quien lo que le guste. Beatriz Dávila. Mis hijos protestaron. Me dicen que a ellos sí les gustaba la película Fantasía de Disney. Bueno, pero es que Disney metió mucho dinero y fracasó. Perdón, incluso acuérdate que después hubo una segunda parte. Yo ya era adulto. Tenía 25 años y tampoco tuvo éxito. Ya con otro tipo de dibujos animados y eso. Y tampoco fue algo así como que que hiciera época. Y no me acuerdo, pero creo que Fantasía fue una de las películas que surgió de la relación Disney-Dalí. Creo que por ahí viene la idea de crecer una película así. ¡Gracias! ¡Gracias!